queridos amigos y hermanos de la diócesis de valladolid y de toda la sociedad vallosoletana desde la sede de la conferencia episcopal española os envío un saludo como sabéis acabo de ser elegido presidente de esta conferencia sé que esto va a suponer un esfuerzo personal para mí pero también para la diócesis especialmente para algunos de mis más estrechos colaboradores espero en todo caso que este nuevo servicio a la comunión de la iglesia también sea algo que repercuta en el bien de la comunión y la misión vividas en nuestra diócesis pido para mí pero también para todos vosotros que el espíritu santo luz de los corazones nos impulse a anunciar el evangelio y que ofrezcamos el amor que brota del corazón de cristo a todos aquellos que se acerquen a nuestra vida gracias por vuestros buenos deseos y perdón por las molestias que sin duda esta nueva responsabilidad puede provocar en muchos de vosotros en nuestras comunidades sagrado corazón de jesús en ti confío